Hoy en Mundo Cristiano Cumplimos 12 años de llevarle el resto de la historia, por eso decidimos transformarnos, pero manteniendo la misma esencia, conozca todos los detalles de este relanzamiento de Mundo Cristiano. El expresentador de Mundo Cristiano, Fabricio Alvarado, logró que su partido pasara de 1 a 14 diputados en Costa Rica, en una elección polémica que terminó en una división del país. La despenalización del aborto es un tema que tiene dividida la sociedad argentina. Miles de personas se manifiestan contra esta polémica decisión del Congreso. Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de Mundo Cristiano. Yo soy Beatriz Rojas. Para mí es un placer poder presentarles a nuestro nuevo compañero Horacio González. Gracias Beatriz y gracias amigos televidentes. Para mí es un inmenso placer estar con ustedes y esperamos poder acompañarles por mucho tiempo más. Claro que sí. Bienvenido Horacio. Y en Mundo Cristiano estamos celebrando nuestro doceavo aniversario, por eso decidimos refrescar nuestra imagen. En la siguiente nota les contamos todos los detalles de esta transformación. Estos doce años nos han significado un reto grandísimo, pero es tiempo de seguir avanzando. Con el transcurso de los años, Mundo Cristiano se ha ido transformando conforme a las necesidades del mundo actual. Sin dejar de lado la visión que Dios puso en su fundador, el periodista y misionero, Stanley Gitter. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas en todos los pueblos. Descrita en Salmo 96.3. Para este doceavo aniversario, innovar no fue la excepción. Hemos visto la absoluta necesidad de seguir transformando, de seguir mejorando, de seguir dándole a las personas información oportuna. Esto nos va a ayudar a hacer más alianzas, a tener mucha más relación con otros entes. Y al final lo que tenemos que hacer es un posicionamiento no solo como un medio de comunicación, referencia para un sector cristiano, sino también un medio de comunicación que pueda aportar al debate de otros temas en los países. Durante varios meses el equipo de Mundo Cristiano trabajó en el formato del programa y en el refrescamiento de su imagen. Uno de los cambios más destacados es su logotipo, que ahora viene con un concepto artístico minimalista, es decir, más simple y sencillo, conservando los fundamentos del logotipo anterior. El set del noticiero también sufrió una transformación por completo. Ahora combina diferentes tonos de color azul y decoraciones hechas a base de madera, siguiendo el concepto moderno que siempre lo ha caracterizado. Además, esta nueva temporada cuenta con la inclusión de un nuevo presentador. Se trata del periodista Horacio González, oriundo de Caracas, Venezuela. Es interesantísimo, porque llega un programa que ha tenido una vigencia 12 años en el mundo de la televisión, habla mucho, habla de un trabajo persistente, profesional, y llegar en el momento de un relanzamiento, de una renovación, te compromete mucho más, tus expectativas son muy grandes y para llenar esas expectativas entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros y pedirle a Dios que nos dé el hacer como el querer para hacerlo con excelencia. Mundo Cristiano no solo cambió su imagen, sino también su contenido. Nos empezamos a replantear un poco desde el punto de vista editorial cuáles cambios eran necesarios, cuáles cambios le daban una cercanía al noticiario más con las tendencias mundiales, empezamos a mejorar un poco lo que era el acceso a otro tipo de fuentes, el acceso a otro tipo de temas y con eso empezamos a hacer un cambio editorial todavía antes de este lanzamiento para ir probando un poco cómo se iba comportando el público. Hemos visto que al público le ha interesado, hemos visto que el público se ha sentido cómodo con cambios que hemos hecho. El noticiero ahora contará con nuevas secciones, perspectiva y en directo. Creo que van a encontrar un mundo cristiano como más cercano, como por ejemplo en este momento más entrevista, más de tú a tú, más cercano, donde van a poder conocer pensamientos, ideas de personas, de expertos, de pastores, de líderes, de músicos, de todas las personas que nos puedan servir para el mundo cristiano. Estos son solo algunos de los cambios que tendrá el noticiero para ofrecerle a usted la mejor información. Uno de los elementos nuevos de este proceso de transformación del mundo cristiano es el ingreso de Horacio González como presentador. Aquí le contamos más sobre él. Desde niño crecí escuchando la radio y la radio fue mi gran pasión. Con el tiempo pude descubrir que ese regalo, ese don que Dios me había dado, no era para mí. Ese don era para servirle a él. Él es Horacio González, el nuevo rostro de Mundo Cristiano. Un periodista con más de 25 años de experiencia en televisión y radio. Oriundo de Caracas, Venezuela. A quien se le podría describir como un hombre de fe y apasionado por el servicio a Dios. Una vez que tú decides servirle a Dios, aunque por momentos creas que ese periodo de servir ha cesado, cosa que no es así, Dios te vuelve a recordar que hay un pacto para servirle a él. Porque ese es nuestro propósito en la vida. Vivir para él y servirle para él. Además de estas cualidades espirituales, nuestro gerente de producción, Jonathan Villarreal, vio un talento especial en Horacio. Me parece que Horacio tiene una dicción muy buena, me parece que entiende cómo contar una noticia y me parece que le transmite credibilidad a las personas. La llegada de Horacio al equipo de Mundo Cristiano no se da por casualidad. Partiendo del ámbito espiritual, además, porque de eso se trata, nosotros todos se lo ponemos a Dios en sus manos. Sentí una confirmación de Dios que era la persona idónea para poder estar acá y para poder aportar. Horacio es consciente de la responsabilidad y el compromiso que ahora tiene al incorporarse a Mundo Cristiano. Mi inclusión en este programa, la oportunidad que me están dando, simplemente es un regalo y es el decirme, Horacio, hay que entregar lo mejor de ti para que Mundo Cristiano siga siendo, repito, la referencia obligatoria de las noticias, no solo en las comunicaciones cristianas, sino también en el mundo secular. Al volver. Tras 12 años de llevarle el resto de la historia, conozca en detalle cómo inició la visión que Dios puso en el corazón del fundador de nuestro noticiario. Al regresar de la pausa desde Virginia, Estados Unidos, conversaremos con Stanley Jeter. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Durante 12 años hemos llegado hasta la comodidad de su hogar con informaciones que de otra forma usted no conocería. Pero, ¿cómo inició este proyecto? Nadie mejor que nuestro fundador Stanley Jeter para contarnos esos detalles. Nos vamos hasta Virginia Beach, en Estados Unidos, desde donde nos atiende don Stan. Un saludo cordial, don Stan. Y lo primero, agradecerle, porque ya tenemos 12 años en este programa que está cada vez más fuerte. ¿Cómo está, don Stan? Muy bien, Beatriz. Y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y saludos a todo el equipo de Mundo Cristiano. Todo bien acá y muy interesante lo que están haciendo ahora con Mundo Cristiano. Don Stan, ¿cuál fue la visión que Dios puso en su corazón para iniciar este proyecto de Mundo Cristiano? Mira, Beatriz, fue sencillamente el hecho de que casi no había noticias de lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Unos años atrás no se veía en televisión casi nada. Las noticias normales, seculares, deprimen, ¿verdad? Guerras, conflictos, corrupción y todo. Pero, ¿dónde está la noticia positiva? La evidencia de que Dios está trabajando en el mundo. Entonces, por eso el Señor me motivó a hacer lo posible y lo imposible, porque realmente fue por Él que se hizo. Y pudimos lanzar con el apoyo de CBN, pudimos lanzar el noticiero para informar, para dar el resto de la historia. Don Stan, ¿qué le parecen estos cambios que hemos venido implementando en Mundo Cristiano? Lo que estoy viendo, Beatriz, se ve muy bien. Siempre hay que modernizar, hay que actualizar, hay que hacer el programa y los esfuerzos de comunicación más ágiles. Y eso es lo que veo que están haciendo. Les felicito, se ve muy, muy bien. Muchísimas gracias. Y, don Stan, ¿por qué es tan importante contarle el resto de la historia a toda Latinoamérica? Mira, Beatriz, si nos quedamos con lo que vemos en las noticias de todos los días, nos quedamos con una cosmovisión defectuosa. Necesitamos una cosmovisión, o es decir, la manera de ver al mundo que incluye a Dios, que incluye a la actividad de la iglesia, a los cristianos, porque eso es un factor imprescindible en lo que está pasando en el mundo de hoy. Entonces, queremos incluir a Dios, no excluirlo de nuestra cosmovisión. También es un antídoto, si se quiere, para la depresión que viene cuando uno solo está viendo crisis, guerras y tanta cosa que informa la noticia normal. Necesitamos noticias que nos dan esperanza, que nos dan algo positivo. Y eso es lo que ofrecemos en el mundo cristiano. También sugiero que se necesita el resto de la historia para inspirar nuestra fe, porque cuando vemos lo que creyentes están haciendo en diferentes partes del mundo, eso inspira nuestra fe y nos da fuerzas y motivación para hacer grandes cosas para Dios también. Así que amplía nuestra visión, inspira nuestra fe, nos motiva a actuar, nos enseña nuevas estrategias, promueve unidad en el pueblo de Cristo. Por todo esto y por mucho más, es importante conocer el resto de la historia. Muchísimas gracias, don Stan. Gracias por seguir la voz de Dios, por materializar este proyecto, como usted dice, para poder contar el resto de la historia, lo que normalmente los noticieros no cuentan y lo que normalmente la televisión no lleva más allá. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente, Beatriz, y a todos los compañeros allá, un fuerte abrazo. Conversábamos con don Stanley Jeter desde Virginia Beach, Estados Unidos. Continuamos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que valora la posibilidad de asistir a la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Israel. El anuncio lo hizo en medio de la polémica que ha generado en Medio Oriente la decisión del mandatario estadounidense. La fecha prevista para la inauguración será el 14 de mayo, al cumplirse 70 aniversario del restablecimiento de Israel. El fundador y pastor de Gateway Church, Robert Morris, agradeció por medio de un video en Facebook por las oraciones y apoyo que recibieron él y su familia en su complicación de salud. Más de 290 mil personas se unieron en oración por la salud del famoso pastor estadounidense. Esa es toda la información que tenemos para ustedes. Continúen con más compañeros. Gracias, Stephanie, por la información. Y antes de hacer una nueva pausa, le recordamos que puede seguirnos a través de twitter.com barra inclinada Mundo Cristiano. Y puede también hacerlo en Instagram como Mundo Cristiano TV. Ya casi volvemos. Gracias por permanecer en Sintonía de Mundo Cristiano. Costa Rica vivió una elección presidencial bastante agitada que dividió al pueblo entre el conservadurismo y el liberalismo. El tema más polémico durante toda la campaña política fue el cristianismo. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos amplía la información. Discusiones de este tipo entre conservadores y liberales ocurrieron durante toda la campaña política de este año en Costa Rica. La democracia no es generando estos choques. Ya ha sido mucha la violencia este par de días. Las diferencias se debieron a las ideologías de los dos candidatos presidenciales que disputaron en la segunda ronda electoral. Se trata del candidato oficialista Carlos Alvarado, un novelista y rockero quien ganó las elecciones con un 60% de los votos emitidos. Desde el inicio de la campaña electoral, Carlos Alvarado hizo público su apoyo a temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, diferenciándose de las ideologías de su principal contrincante, quien defendió el matrimonio bíblico. El excandidato presidencial, Rodolfo Pizze, quien le dio su adhesión a Carlos Alvarado, considera que él será un buen presidente. Porque tiene la apertura, tiene la visión, tiene la convicción de encontrar acuerdos, de destacar precisamente lo que nos une, no lo que nos separa, construir puentes y no construir murallas. Los saluda Beatriz Rojas. Y yo soy Fabricio Alvarado. También disputó en esta segunda ronda electoral el expresentador de Mundo Cristiano, exdiputado, salmista y evangelista Fabricio Alvarado, quien perdió las elecciones con un 39% de los votos emitidos. Muchos opinan así de Fabricio Alvarado. Me parece un buen hombre, un hombre de fe que respeto mucho. Fabricio Alvarado es un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que escucha, un hombre que se deja aconsejar, un padre de familia, un esposo, un papá. Para él el más grande tesoro es su familia, después de Dios es su familia. Los resultados de las elecciones presidenciales tomaron a muchos por sorpresa, ya que se esperaba que el ganador fuera Fabricio Alvarado, debido al rápido apoyo que obtuvo tras su postura conservadora ante el fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Matrimonio Homosexual en Costa Rica. De cero probabilidades logró colocarse en el primer lugar de las encuestas en la primera ronda electoral. Sin duda alguna para los creyentes esto es algo divino. En la segunda ronda electoral las encuestas también apuntaban a que él iba a ser el ganador. Asimismo Fabricio Alvarado logró hacer alianzas con otros partidos políticos. En el caso de Carlos Alvarado solo obtuvo el apoyo de un candidato. Él hizo algo que es muy sensato, es yo no puedo solo gobernar, restauración solo no puede. Entonces él le abrió a diferentes partidos políticos el espacio. Además de esto, el Partido Restauración Nacional, liderado por Fabricio Alvarado, logró pasar de un diputado en las elecciones pasadas a 14 diputados en estas elecciones. Entonces, si obtuvo todo ese apoyo, ¿por qué no ganó? Muchos señalan que se debe a las discusiones que se dieron principalmente en redes sociales entre los simpatizantes del Partido Acción Ciudadana y el Partido Restauración Nacional, donde el cristianismo fue el blanco. Estas riñas provocaron que muchos creyentes no decidieran votar por Fabricio Alvarado y le dieran su apoyo a Carlos Alvarado, pese a sus ideas liberales. Sin embargo, los cristianos simpatizantes de Fabricio están confiados en la voluntad de Dios. El mismo Fabricio cree que el auge milagroso de Restauración Nacional no solo impactó Costa Rica, sino Latinoamérica. Costa Rica está dando un paso hacia adelante en la defensa de principios y valores que son fundamentales defender y estamos muy contentos. Yo creo que estamos haciendo historia no solo a nivel costarricense, sino a nivel latinoamericano. Los simpatizantes de Fabricio lo consideran un triunfador. Pese a que no ganó las elecciones, logró lo que ningún otro candidato en el pasado. En el último debate dije, dije que no me avergüenzo de creer y de amar a Dios. Y hay algo que no dije en ese debate, pero que sí dijimos en la intimidad de nuestro hogar, mi esposa y yo. Pase lo que pase, para Dios es la gloria. Informó desde San José, Costa Rica, Estefany Sánchez para Mundo Cristiano. Argentina se acerca a una decisión polémica. Al regresar de la pausa, haremos contacto con nuestra corresponsal Marcela Cinturión. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano. Dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y buscamos. Como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Se aproxima el estreno en Latinoamérica de una película inspirada en la vida del apóstol Pablo. La cinta se titula Pablo, el apóstol de Cristo. Nuestra compañera Estefany Sánchez viajó a Dallas, Texas, para conversar con el elenco del filme. Veamos. Esta nueva película producida por Affirm Films, The Sony Pictures, se centra en la vida final del apóstol Pablo, descrita en la Biblia y en libros de historia. Pablo, el apóstol de Cristo, relata los últimos días de Pablo en una prisión en Roma, donde es visitado por el apóstol Lucas. Uno de los temas que resalta este proyecto cinematográfico es la persecución religiosa que sufrió la iglesia primitiva por los romanos, una problemática que no es ajena en la actualidad. Según el informe anual de la organización Puertas Abiertas, más de 3.000 cristianos murieron por su fe en el mundo en 2017, y la persecución religiosa creció en comparación a años anteriores. Pero no todo es malo en cuanto a este tema. Con base a Pablo, ¿qué elementos positivos genera o provoca la persecución religiosa en la iglesia, en el mundo? El amor es el corazón de Dios. El amor tiene que ser el centro de todo lo que hagamos en la vida. Hay otros credos y religiones que posiblemente no tengan eso como prioridad en su fe. Eso está bastante claro en la vida de Pablo en esta película. Hay un discurso noble que Pablo hace acerca del amor, de la naturaleza del amor, de qué es y cómo lo define, lo cual es bastante difícil de hacer. El actor Jim Caviezel interpreta a Lucas en la cinta. Él es mejor conocido en Hollywood por interpretar a Jesús en el éxito La Pasión de Cristo. ¿Por qué volver a participar en una película bíblica más en tiempos en que la fe está siendo criticada por muchos? No me importa. La verdad es que siempre vamos a ser criticados. Una vez un hombre me dijo que no importa todo lo que hagamos. A nadie le importa quién tiene el crédito. Yo amo a nuestro Señor. Él es único. Mi mensaje es que yo quiero decirle a la gente que Dios los ama. Y en segundo lugar, aquellos que creen, tienen que empezar a decirle a Jesús que lo aman. Como se describe en el libro bíblico de Hechos, Pablo fue un hombre que persiguió a los cristianos antes de su encuentro con Cristo. ¿Qué enseñanza deja su testimonio? Siento que Pablo nos enseñar sin recibir nada a cambio. Es perdonar a aquellos que te perciben, perdonar a aquellos que desconocen la verdad. Y cuando perdonan, ellos pueden sanar y crecer. Y siento que si tienes la fuerza interna para perdonar a los que te persiguen, tú tendrás la fuerza de ganar en tu vida. No importa lo que pase. Y esa es la verdadera fe. Y eso fue lo que Pablo dijo realmente. Pablo, Apóstol de Cristo, se estrenará muy pronto en Latinoamérica. Si usted desea mayor información, visite www.pablolapelícula.com Informó desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Gracias. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Argentina se debate entre la despenalización del aborto o no. Por eso hacemos contacto con nuestra corresponsal en Argentina, Marcela Cinturión, para conocer más detalles. Bienvenida, Marcela, a nuestro programa. Y la pregunta puntual, ¿cuál es la situación actual que se vive en Argentina con respecto a este controversial tema? Gracias, Horacio. En Argentina, en este momento, está en la etapa de ponencias en la Cámara de Diputados. Hay cuatro comisiones que fueron delegadas para tratar el tema y cada uno de ellos tienen diferentes exponentes que tienen que hacer presentaciones de siete minutos, donde explican cada uno sus razones a favor o en contra de la despenalización. En este momento estamos en un mes y medio más o menos que se está debatiendo esto, así que se estima que para junio recién habrá una resolución del tema. Bueno, muchísimas gracias y de inmediato vamos entonces con el reportaje. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Cuando el Congreso inició sus sesiones del 2018 y ante la presentación de un proyecto de ley para despenalizar el aborto, el presidente Mauricio Macri dio un claro mensaje a favor de la vida. Sin embargo, ambas posturas quieren sobresalir. Estamos en la primera instancia, que es precisamente de haberse presentado los proyectos. Seguramente se dará un debate, un debate que llevará posiblemente tres meses mínimo, con quizás instancias de audiencia pública en provincias argentinas, deberá pasar por varias comisiones. Se están hablando de miles de muertes de mujeres cuando el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2006, que es el único registro oficial que hay, y el último, habla de 43 muertes de mujeres contra 80.000 abortos anuales. ¿Cuál es la postura de los diferentes diputados y senadores? No está muy clara todavía. Tenemos diputados que a la fecha no han manifestado su postura. Con lo cual, el desenlace de este debate está abierto. De esta manera, cientos de ciudadanos se dieron cita frente al Congreso de la Nación para hacer oír la voz de los niños por nacer. Estábamos viendo que en los medios se está repitiendo que hay un montón de consenso social, entonces nosotros queríamos salir a decir, no, esperen, todavía hay un montón de gente que está a favor de la vida. Estamos con la urgencia de trabajar para que, si este proceso avanza y llega el momento de tener que votarse, pues en la Argentina votemos por la vida y no retrocedamos votando por la muerte de muchos inocentes. Es importante porque los medios, de alguna forma, apoyan mucho todo lo que es la legalización del aborto. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar es que en realidad Argentina es un país prohibida. Que hay un montón de argentinos que le decimos sí a la vida y que creemos que el aborto no es la solución a ningún problema. Así, gran parte de argentinos le dicen sí a la vida y esperan con fe una resolución que impida la legalización del aborto. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Horacio, a seguirle la pista a esta noticia en Argentina que hemos tenido de primera mano. Así es, un tema muy interesante y con nuestra corresponsal en Argentina estaremos al tanto de este importante tema. Y a ustedes, muchas gracias por celebrar junto a nosotros estos 12 años de contar el resto de la historia. Ha sido todo un honor informarle y esperamos poder, en Dios, seguirlo haciendo durante muchos años más. Eso sí, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Bendiciones y hasta entonces. Bendiciones y hasta entonces. Bendiciones y hasta entonces.